En esta primera hora de programa tenemos a el profesor Omar Arias, es físico, médico, científico, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela y con él queremos revisar, hacer un análisis de lo que serían errores de la Organización Mundial de la Salud y también hacer una revisión del comportamiento y la veracidad de las cifras de coronavirus en el mundo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes y bienvenido. Hola, Gladys, buenas tardes. Gracias por la oportunidad. Quiero empezar por leer, por ejemplo, esta nota de la prensa que recuerda que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abrió una nueva polémica mundial al suspender el financiamiento de su país a la Organización Mundial de la Salud, por lo menos temporal, acusándola de encubrir a China. Y bueno, este golpe de Trump a la OMS refleja su creencia de que la organización está sesgada, está politizada. Además, también la colectividad y otros países como Taiwán han hecho observaciones a lo que ha sido el manejo de la pandemia por parte de la OMS, también Japón. Y se destacan errores, por ejemplo, o supuestos errores de la OMS que ha cometido en la gestión de la pandemia. Por ejemplo, obstaculizar la restricción de viajes desde temprano, ignorar las advertencias de Taiwán en diciembre. Demora también para declarar una emergencia pública la declaración tardía de la pandemia. ¿Cómo ve usted lo que ha sido el comportamiento de la Organización Mundial de la Salud, profesor? Bueno, Gladys, muy importante estos puntos que abordas, porque definitivamente estamos en dos situaciones bien complejas. Desde el punto de vista económico, sabemos muy bien que Estados Unidos y China vienen en una guerra, digamos, desde el punto de vista económico bien compleja. En el último año ha sido uno de los puntos que ha marcado la economía global. Evidentemente, este tema de la pandemia es un tema muy delicado. Entendemos perfectamente que la Organización Mundial de la Salud, para poder hacer ciertas declaraciones, debe esperar que se cumplan con ciertos requisitos. Me explico. Es decir, todo comienza con una determinada enfermedad, que es lo que nosotros llamamos frote, cuando ocurre en una localidad y hay un incremento sustancial de casos con respecto al común de casos que pudiera haber en esa determinada locación. Luego, ese brote se convierte en epidemia, cuando comienzan a haber más focos y finalmente logramos, digamos, lo que llamamos pandemia, cuando tenemos múltiples focos con un crecimiento relativamente alto y en el mismo instante de tiempo. Entonces, ¿qué ocurre? Definitivamente, todavía estamos en tiempos muy cortos. Recordemos que el caso de China es un tema muy complicado en su análisis desde el punto de vista científico, porque tenemos el aparataje de todo el Estado chino controlando qué se dice y qué no se dice y además cuándo se dice, ¿no? Que nos recuerda mucho algo muy típico de este lado del Atlántico, ¿no? Sí. Sin embargo, teniendo en cuenta esto, creo que aquí, para hacer justa, digamos, la balanza, creo que aquí hay dos puntos importantes que destacar. El primero, el hecho de que China no fue lo suficientemente abierto con la información transmitida a la Organización Mundial de la Salud. Esto entendiendo que teníamos ya un cierto número de fallecidos cuando todavía no estaban reportados como fallecidos por COVID-19, así como el estatus, digamos, desde el punto de vista de movilidad internacional por el caso de China. Si recuerdas muy bien, veníamos, por supuesto, del Año Nuevo para nosotros en Occidente, venía el Año Nuevo chino y todavía estaban todas las fronteras abiertas porque no estaba declarada la pandemia. Definitivamente, Estados Unidos, al igual que Japón, incluso hasta Australia, da más dinero a la Organización Mundial de la Salud de lo que da China. China está en la posición número 9. de lo que es su financiamiento a la organización. Entendiendo que, digamos, de los 7.000 millones de personas, de los 7.500 millones de personas que tenemos en el mundo, China se lleva una séptima parte, son solamente chinos. Entonces, habría que entender que sí, ciertamente no hay un apoyo del punto de vista financiero por parte de China. Sin embargo, la información que suministró China no fue lo suficientemente concluyente. Y es lo que destaca en el primer informe de la Organización Mundial de la Salud. Esto es muy importante, Gladys. En la página oficial de la Organización Mundial de la Salud tenemos un reporte día a día desde el inicio de la epidemia, luego desde que se marcó el inicio de la pandemia. Y en el primer reporte que entrega la Organización Mundial de la Salud dan algunos datos no concluyentes para establecer la pandemia. Pero, profesor, fíjese una cosita, porque si bien no había datos concluyentes, en enero los representantes de la OMS que viajaron a China sí se adelantaron en fijar posición y alabar lo que había sido hasta el momento el abordaje por parte del gobierno chino. Error. Por otro lado, tenía advertencias de Taiwán desde diciembre. Ya habían denuncias del médico que había estado advirtiendo desde diciembre en China sobre la emergencia en Wuhan, que terminó hasta preso y luego falleció. Entonces, ahí, lamentablemente, sí habría la Organización Mundial de la Salud adelantada oposición sin tener datos concretos, información confiable. Sí, es que voy exactamente, gracias, Lai, exactamente voy a ese punto. Entonces, entendiendo el tema, digamos, porque tenemos que entender que la Organización Mundial de la Salud, bueno, es un organismo multilateral que evidentemente debería ser lo suficientemente imparcial y debería estar enfocado en preservar, digamos, la salud a todo costo. Pareciera ahora, con estos datos, es decir, entendiendo la guerra económica China-Estados Unidos, más la falta de datos concluyentes, lo más lógico en ese momento, sí, desde el punto de vista de la lógica aplicada al sistema de salud, era buscar de prevenir precisamente lo que pudieran ser nuevos brotes. Y allí es donde podemos, sí, hablar de algunos errores en el manejo temporal de la Organización Mundial de la Salud. Si yo hubiese frenado el evento en enero, por lo menos hubiese dado recomendaciones a países de cerrar sus fronteras, no tendríamos, con total seguridad, no tendríamos el número de casos reportados que tienen, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos o en el caso europeo, seguramente. Claro, en el caso de Estados Unidos también algunos argumentan que, bueno, que Trump también está atacando en este momento un poco para desviar la atención de lo que podrían ser sus propios errores en el manejo de su crisis. Sí, aquí por eso es que te digo que tenemos que evaluar, digamos, desde el punto de vista temporal, qué ha ocurrido en las diferentes etapas de la pandemia. Es decir, inicialmente la Organización Mundial de la Salud da un fallo en no haber dado recomendaciones previas a efectivamente la pandemia. Si tú te recuerdas, días antes de ese 11 de marzo, tú tenías, perdón, en algunos países ya muchos casos, ya estaban llamando ciertamente el alerta del tema chino y todavía la gente se preguntaba, bueno, ¿por qué no se han tomado algunas acciones? Luego de eso tienes ahora, por supuesto, el tema o la política de los Estados Unidos, así como, y también te recuerdo, el tema de Inglaterra. Fíjate que el mismo Boris Johnson sufre parte de lo que sería su no manejo de la situación, creyendo que, bueno, por estar en una isla y por ciertos mecanismos, bueno, no, nosotros íbamos a estar completamente seguros, ¿no? Y fíjate que no fue así, es decir, Inglaterra ahora comienza con unos números de ascenso, un número de casos que es relativamente importante comparándolo a nivel mundial. Entonces yo creo que, digamos, y aquí voy a uno de los puntos neurálgicos del análisis. El análisis político o económico tiene que deslindarse del análisis clínico, científico. Es decir, aquí en muchísimas de las causas, muchísimos de los números que nosotros estamos viendo, de las cifras que estamos viendo de manera alarmante, tienen que ver con el análisis económico que se realizaron. Y aquí hablamos de dos curvas, que no se mencionan normalmente. Pero permítame un segundo, permítame un segundo, profesor, porque tengo que hacer una pausa. Póngamelo en pausa el comentario porque además queremos hablar con usted justamente sobre la veracidad o no de esas cifras que comparten los gobiernos a diario. Y también lo otro que quisiera con usted un poco revisar es con relación a los países miembros y no miembros de la OMS, porque al final Taiwán no está y esto por presión de China. Por ejemplo, Taiwán ha denunciado, también hay un tema político ahí de larga data, pero Taiwán ha denunciado la indiferencia hacia sus reportes y sus advertencias. Pero la realidad es que, bueno, se supone que deberían ser considerados todos los países para poder proteger a la humanidad, eventualmente ante un caso como el que estamos viviendo ahora. Lo otro es qué consecuencias puede tener para la OMS o para el mismo Estados Unidos esta decisión de Trump de por ahora no seguir aportando el 15% a esta organización, a la OMS. Segunda parte de conversación con el profesor Omar Aria, físico, médico, científico, profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, revisando lo que ha sido el abordaje de la Organización Mundial de la Salud de la pandemia del nuevo coronavirus. Pero también vamos con él a revisar la veracidad o no de estas cifras que comparten los gobiernos y sobre las cuales se basa la OMS, también, por ejemplo, el hospital John Hopskin. Profesor, pero para cerrar el tema de la OMS, el hecho de que hay países que no están dentro de la organización y serían ignorados. Mira, aquí vamos al eterno problema, digamos, de lo que serían los organismos multilaterales, ¿no? Organismos como la Organización Mundial de la Salud, incluso organización, o en las organizaciones, por ejemplo, en este lado del continente, como la Organización Panamericana de la Salud, que a veces vemos cierto sesgo desde el punto de vista del análisis de los países o del análisis de los datos de los países. Fíjate que una de las cosas que a mí normalmente me impresiona muchísimo es que dentro de la lista de Estados miembros, acá en América, por ejemplo, fíjate que en uno de los países con mayor desarrollo en términos de baja mortalidad para la niñez, tiene que ver, por ejemplo, con Estados Unidos, Canadá y Cuba están dentro de esos tres países en el mismo renglón, digamos, de países desarrollados en términos de afectación. Entonces, tenemos que comprender que los organismos multilaterales ciertamente están bajo presión de muchísima política. Eso yo creo que es más que claro y nosotros lo hemos comprendido así en Venezuela. Hemos sufrido tristemente de cómo lo científico o lo técnico pasa a un segundo plano porque la política marca a quién creer o a quién seguir y quién no seguir, ¿no? Sin embargo, lo que sí es muy importante, y quiero que lo reforcemos muchísimo para todos aquellos que nos escuchan, es precisamente el hecho de que si bien es cierto tenemos organismos como este que están muy politizados o pudieran estar parcializados en momentos determinados, lo que sí está de manera abierta, de forma global, son las investigaciones científicas, me explico. Todos aquellos artículos científicos que tienen que ver con el COVID-19, sin importar el país, el número de casos, etcétera, están publicados en revistas internacionales y revistas arbitradas, es decir, que son artículos verificados entre pares o con análisis exhaustivo, y estos artículos están abiertos. Es a partir de allí que, digamos, los grupos de expertos, organizaciones, ONG, asociaciones de científicos, etcétera, son quienes damos, digamos, los análisis a partir de estos casos. Esto es muy importante, y aquí ya conecto con tu segunda pregunta, que tiene que ver con el tema de las cifras. Mira, muchísimo, muchísimo se habla en los medios de comunicación sobre, bueno, si tenemos dos millones y medio, dos millones cuatrocientos, dos millones seiscientos, dependiendo si utilizas el Job Hawking University o si utilizas la OMS, etcétera. Pero al final, y ojo, sin intención de menospreciar las cifras, evidentemente, porque lo vivimos día a día acá en nuestros hospitales, tiene que ver precisamente es con las cifras que no se manejan. Y nuevamente explico. Esto es un gran iceberg para todos aquellos quienes nos escuchan. Dentro de ese iceberg, lo único que nosotros podemos ver fuera del agua corresponde a un 20% de los casos. Es decir, son aquellos pacientes que, con alguna sintomatología, han tenido que ser evaluados, ¿sí? Por ejemplo, como el caso de tu esposo, como tu caso particular, o como el caso de tu vecino. Y en ese momento, ustedes pasan a formar parte de la estadística. Es decir, en ese momento, cuando yo evalúo a ese paciente que tenía una determinada sintomatología, yo digo, sí, este es un paciente que yo registro. Es decir, entonces, esos dos millones y medio de personas que nosotros estamos registrando, que la Organización Mundial de la Salud menciona en sus reportes, tiene que ver con ese 20%, con ese pico del iceberg que se ve fuera del agua. ¿Por qué me refiero a ese pico del iceberg? Porque lo realmente que está complicado es lo que está abajo. Es decir, es el 80% de aquellas personas que están infectadas con, o asintomáticos, o con muy pocos síntomas, que no, digamos, que no sienten la necesidad de ir al médico o de reportarlo. Entonces, aquí, y aquí es el punto, digamos, neurálgico de toda la comunicación, digamos, para la gente. Y tiene que ver precisamente con que ese 80%, es decir, de esos dos millones y medio de personas, no estamos incorporando los cinco millones de personas en el mundo que están infectadas hoy. Pero además, y discúlpeme que le interrumpa, profesor, pero también, incluso en las políticas públicas de algunos países, de algunos gobiernos, hay personas que incluso llaman a los sistemas para decir, tengo tal sintomatología, y le dicen, si usted no está, digamos, en un estado grave, bueno, quédese ahí quietecito, no le hacen incluso hasta las pruebas, y esas personas pueden estar manifestando el virus y resulta que no entran en las estadísticas. Es así, claro, y fíjate. Pero esto es muy importante comprender la razón de ello. Es decir, y aquí conecto con el tema de las curvas epidemiológicas y las curvas económicas. Nosotros tenemos una curva epidemiológica que la hemos escuchado y visto ya en las redes sociales de manera exhaustiva, que hablamos de aplanar la curva. Es decir, si ya tú tienes un sistema de salud público que pudiera colapsarse debido a la cantidad de pacientes que llegan al sistema de salud en un mismo instante de tiempo, obviamente los países que ya hubieron superado esa capacidad técnica para recibir pacientes deben buscar mecanismos que permitan no seguir en el colapso. Y ese tipo de mecanismos es, bueno, aquel paciente que está sintomático permanezca en casa y de esa manera, con una cuarentena más estricta, no infecta a otras personas, pero no forma parte de esa estadística definitivamente. Entonces tenemos que entender que es un mal necesario. Y de allí viene también el análisis estadístico de los datos. Nosotros los científicos lo sabemos, sin embargo, digamos, en el argot popular muchas veces lo olvidamos, pero con cada muestreo, cada vez que tú tomas una determinada información o data, eso viene acompañado de un determinado error. En este caso, y es muy importante que lo entendamos en el caso de Latinoamérica, nosotros el día de hoy tuvimos un conversatorio con la gente de la Cámara Británica, que hemos tenido varios conversatorios con diferentes organizaciones, y muchos de ellos nos dicen, oye, bueno, lo que a mí me tranquiliza un poco es que Venezuela no tiene una curva tan alta o tan prominente o tan inclinada, con esa pendiente tan alta, como la puede tener Ecuador o como la puede tener Estados Unidos o España y tal. ¿Qué ocurre? Recuerden que esos datos parten de un determinado error, y el error comienza con la cantidad de pruebas que podemos hacer diariamente. Si nosotros hacemos muy pocas pruebas porque tenemos limitación, y ojo, Gladys, esto es muy importante, el gol estándar actualmente para identificar el coronavirus, el COVID-19, tiene que ver con las pruebas de PCR, la evaluación del punto de vista, digamos, de microbiología, pero también se tiene que ver, o se puede acompañar, con pruebas del punto de vista imaginológico, es decir, con radiografía y con tomografía, que no es el gol estándar para el inicio del diagnóstico, pero puede servir para la confirmación en muchos de los casos. Uno de los puntos claves en el caso de Venezuela es que tomógrafos públicos solamente tenemos uno operativo a nivel nacional. Entonces, Gladys, con este diagnóstico, con esta radiografía del país, donde tienes muy pocas pruebas de PCR, donde no tienes los equipos operativos, igual forma el caso de radiología, más del 70% de los equipos de rayos X están paralizados en los sistemas públicos de salud. Entonces, esto es lo que te está llevando, a que tú tienes una subestadificación de cómo está realmente el país. Entonces, entendemos, y esto es una de las cosas que tú lo veías hace unos días, hace unas semanas, cuando tú mostraste tu, digamos, tu editorial de casos, y explicaste tu caso, el tema de esa desesperación o esa ansiedad es normal. Es decir, comprendamos que estamos actualmente presos, y en medio de esa prisión vemos la obligatoriedad de mantenernos así en una cuarentena. Pero por fortuna, profesor, por fortuna, por fortuna que hemos asumido la mayoría en este país ese comportamiento, porque nos protege, en medio de las debilidades que tenemos del sistema de salud, por supuesto, ese resguardo, ese aislamiento responsable ayuda a que esa curva pues no ascienda y damos tiempo también a que los científicos y todos los especialistas puedan avanzar en tratamientos efectivos y finalmente en esa vacuna tan anhelada. En realidad, es la política a asumir cuando tienes un sistema débil de salud, como es el caso de muchos países latinoamericanos. Pero fíjese, y ya lamentablemente se me acabó el tiempo que eran demasiadas preguntas pendientes para usted, profesor Arias, pero tú hablabas de dos curvas que no se toman en cuenta cuando lo interrumpí para hacer la pausa, ¿cuáles son esas curvas que no se toman en cuenta? Sí, la curva epidemiológica sí la vemos, que tiene que ver, digamos, con la cantidad de casos en un momento determinado y es ese pico que nosotros vemos, ¿sí? Y es lo que llamamos aplanar la curva desde el punto de vista epidemiológico, eso, y unido a lo que acabas de comentar, eso va de la mano de nuestra política como ciudadanos, es decir, en la medida en la cual yo me protejo, también protejo a mi entorno, protejo a mis familiares, amigos, a mis vecinos y de esa manera yo cuido también a la sociedad, pero también esa curva, en la medida en la cual yo la aplano, yo también extiendo el tiempo en el cual yo voy a tener menos casos, pero en un tiempo más prolongado, esa curva va diametralmente opuesta con la curva económica, es decir, en la medida en la cual yo extienda temporalmente esos casos, pero que no sean tan altos como para no colapsar los sistemas públicos de salud, voy también a profundizar la gravedad y la recesión económica del caso, es decir, no vamos a poder estar por ejemplo seis meses detenidos en nuestras casas, eso es inviable desde el punto de vista lógico y desde el punto de vista práctico, desde el punto de vista como sociedad, sin embargo, esto nos va a obligar en un momento determinado a ir flexibilizando cierta parte de las medidas y es por ello que también invitamos a quienes nos escuchan a que comprendamos que la normalidad que viene no es la misma normalidad que teníamos hace tres meses, es decir, aquí vamos a tener un cambio en el paradigma de cómo nos manejamos, desde los maratones, pasando por los cines, incluso el transporte público, cómo vamos a estar sentados en un autobús, en un tren, en un metro, en un avión, todo eso va a cambiar y eso nos va a exigir que tenemos que ser y bueno, yo creo que más bien nosotros los venezolanos tenemos, digamos, la resiliencia como sinónimo en el diccionario, va a exigir de nosotros eso, una capacidad muy alta de adaptación a estos nuevos cambios. Totalmente y eso es parte también del comportamiento global, gracias profesora por haber participado en el programa de hoy Omar Arias, físico, médico, científico y profesor de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Central de Venezuela, mil gracias. Y tenemos que hacer una pausa, al regreso con el doctor Carlos Rasqui, médico psiquiatra, psicoanalista de la Universidad Central de Venezuela también, vamos a hablar de la somatización del coronavirus, cuando las personas empiezan a mostrar síntomas supuestamente de la enfermedad sin haberse contagiado y las alteraciones de la conducta justamente por el encierro. Gracias por ver el video.